Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Luis Restrepo, yo soy inversionista, especialista en riqueza, director y fundador de esta empresa que se llama Soy Rico y te voy a hacer una invitación súper especial para este próximo 3 de diciembre. Vamos a estar haciendo un evento que se llama Patrones Financieros y te quiero hacer una pregunta. ¿De pronto tienes en algún momento de tu vida? Tienes la oportunidad, tienes el proyecto, tienes el dinero, de pronto tienes los contactos para realizarlo y sin embargo aún las cosas no te resultan, de pronto nunca das el paso, no tomas acción. Este evento precisamente es para esas personas que aún teniendo la información o que aún queriendo tener la información, teniendo los medios o de pronto queriendo tenerlos, aún así no se dan la oportunidad de hacer las cosas. Son patrones que nos arraigan y que nos limitan y que nos cohiben, que muchas veces nos roban los sueños. Así que en este 3 de diciembre vamos a hacer un taller, como les digo, ni siquiera lo va a dirigir yo, lo va a dirigir mi coach que se llama Ana Duque y es una especialista expertísima en todo este tema de identificación de patrones mentales. Así que te invito para este próximo 3 de diciembre vamos a estar todo el día trabajando en temas de patrones mentales, patrones financieros para que finalmente puedas dar ese paso que te va a llevar al próximo nivel de tu vida, a nuevos niveles financieros y obviamente a ser mucho más feliz y exitoso. Nos vemos allá.